¡Wooow! Es probable que no lo supierais muchos porque poca gente checa todos los espectros y ese siendo legendario pues probablemente pase desapercibido, pero si os fijáis a la derecha del espectro aparecen la cantidad de bajas que he realizado en Grisol y la cantidad de bajas que he realizado en PV, es decir, todos los que has matado en toda la historia de Destiny. Es un pequeño dato, no es un pequeño detalle, pero esto lo puedes ver en cualquier momento y es el único espectro que te puede dar esa información. Los espectros 3.0 tienen que dar este tipo de información, es decir, poder permitirte cambiar las ventajas o incluso farmear espectros con distintas ventajas. ¿Sabes? Se podrían llegar a farmear. Tío, Bungie, haz algo con esto. En fin, si queréis haceros con ello, aún no lo tenéis, tenéis que ir a ver a Lord Shaxx, darle a la pestañita de la derecha y comprarlo por apenas 10 fragmentos de leyenda. De nuevo, igual ni siquiera lo comprasteis porque es que ni siquiera aquí podéis ver la ventaja, deberías leerla y tal. Vale, te permite registrar las bajas y tal. Y pues eso es en plan, ¡Wow! Tienen que hacer más de estos. Vale, resulta que hay otro que tiene habilidades, se me había olvidado. Ahora, voy a mostraros algunos, o sea, cualquiera, así, porque es que todos, todos los veréis igual, no tienen habilidades. Ningún espectro tiene habilidades. Los únicos que tienen habilidades son el que os he mencionado y el que os voy a enseñar ahora. Ahora, este espectro ya no se puede obtener, ¿vale? Es carcasa del contendiente, se obtenía con suerte completando la incursión del Leviathan, ¿vale? Hasta que regrese, pues no regresará el espectro tampoco. Y este es el otro único espectro con habilidades, que es Buscador de Gloria, que te permite contar el número de encuentros del Leviathan que has completado. Voy a mirarlo por 83, me parecen pocos. Bueno, la verdad no las farmedé tanto como las de Destiny 1, no sé que las farmedé, que te cagas. Tengo ahí como cientos de complecciones en Play y otras cientos en Xbox con todas las pinches clases de Destiny 1, buenos tiempos. Pero sí, este es el otro único con habilidades y este lamentablemente ahora no se puede obtener. Ahora, aquí podéis ver cómo se ve dentro del juego. Como veis, llevo 69.335 bajas en Crisol. Probablemente no sea nada para los que le deis caña al PvP, ¿vale? Pero ahí están esas 69.000 y casi, casi, bueno, estoy a, sí, unos 200 y pico mil del millón de bajas en PvP. Habrá que celebrar ese millón cuando las alcance. Y como os digo, este es un pequeño dato, igual no lo sabíais. Y si lo sabíais, es en plan, sí, es en plan, tienen que hacer más de estos. Podrían ser incluso farmeables. Y, oye, os he hecho un vídeo dedicado a espectros explicando cuáles son los mejores modificadores, para qué situaciones y dando muy buenos consejos que deberíais escuchar. O sea, hacerme caso le podréis sacar muchísimo más partido a los espectros de lo que creéis. Este, por cierto, lo he comprado otra vez porque el anterior, el que tenía de 2017, no me marcaba las bajas PvP, o sea, PvP, perdón. No sé por qué. Si os ocurre, pues comprad uno nuevo, ¿vale? Y, pues eso, o sea, yo tengo uno para cada ocasión. Como veis, este está para la vanguardia, este de aquí está para el crisol. Debería tener alguno para Gambito por ahí, ¿vale? Y algunos están dedicados a encontrar cofres o recompensas o lumen, ¿vale? Y de este modo, pues, puedo cambiarlos directamente. En fin, este y otro montón de consejos, os lo di en el vídeo de espectros. Os lo intentaré dejar en la descripción, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Dicho eso, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Déjamelo abajo en los comentarios si ya sabíais de esto o si no. Y si os gustaría ver más de estos espectros, ¿vale? Y qué haríais vosotros para mejorarlos. Dicho eso, bendiciones, dale a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós.